Nosotros dejamos esto y nos vamos directo al centro porque allí está nuestro móvil Gustavo Visellares con el susto que amanecía Córdoba esta mañana en una estación de servicios ubicada en calle Belgrano, casi Pueyrredón, si no me equivoco allí, en donde un automovilista choca a otro móvil que estaba cargando GNC, están viendo las imágenes, recién ahora se están llevando este vehículo, fue realmente una situación en donde cayeron de inmediato, hay que decirlo, los bomberos, la policía, porque podría haber terminado en otra la noticia. Es así, querido Gustavo, ¿cómo estás vos? Buenos días, allí con mucho frío en el centro de Córdoba y en la ciudad. Alejandra, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Buen mediodía? Sí, sí, mucho frío, el invierno no nos deja y con esta imagen de día lunes, de una mañana movidita acá en la zona, como lo decías vos muy bien, en esta estación de servicio Shell de Pueyrredón y Belgrano. Todo ocurrió entre las 8 menos cuarto y las 8 de la mañana, con un hombre jubilado, él, mayor de edad, que conducía este Fiat Park. Pablo, que está moviendo por la gente el servicio de grúa de la Municipalidad de Córdoba, claro, el taxi, el taxi estaba estacionado justamente acá donde estoy parado yo, para acá, en dirección hacia la calle, y el auto, el palio, venía, digamos, por la vereda y por razones que se tratan de determinar, pero por lo que pudimos averiguar, el hombre se descompensó, tuvo un preinfarto, lo colisiona, arranca en realidad el tanque de gas, el surtidor de gas, que está justamente, o que está justamente a la altura del Pilar Blanco, inmediatamente se da aviso a los playeros de esta playa de estacionamiento, valga la redundancia, imagínense ustedes el ruido, lo que debe haber sido en ese momento el impacto y lo que venía posterior, ¿no es cierto?, la fuga de gas importantísima, con lo cual se empieza a tomar las medidas de precaución de cerrar los surtidores de gas de acá de la estación, y a partir de ahí acudir a bomberos y a la policía para poder mantener toda la escena. Bueno, y justamente quedó el auto ahí, y hace escasos 10, 15 minutos vinieron las grúas de la municipalidad para tratar de remover primero el taxi, que lo veíamos recién, y ahora este Fiat Palio, que fue el protagonista de este hombre que ha quedado en ese estado. Gracias, Gustavo. Qué bueno que esto no pasó a mayores, ¿no? Estamos dando el reporte de un hecho que podría haber terminado en otra situación, en otras circunstancias, y quizás lamentando pérdidas, así que celebramos que haya sido de esta manera y no haya sido grave. Gracias por estar allí. Un gran abrazo para vos.